Estadio Mauricio Picaguero, Atlético Escazubi, frente al Atlético Río Tercero, saltaba Primero la cancha le visita el equipo del Checho Sergio Rivarola con Mauricio Muñoz, Esteban Rodríguez, Gastón González, Nahuel Romero y Ariel Tisera El Cebolla, Rodríguez y Matías Rinaudo para la mitad de la cancha, Fonfría, Medina y Pítaro detrás del 9 que es Lautaro Romano Allí el entrenador Rivarola con la conservadora para que sus jugadores se hidraten Algo de público, muy poco, acompañando a un Atlético Escazubi que no está pasando por un buen momento en el torneo Ingresaba el equipo de Cuaranta con Dagorret, Fiandino, Broguer de Coning, Musso y Farías de la Torre Cabañas y Camertoni para la contención por Cari Ferreira, Dagorret y Maldonado en el frente de ataque Charlaba allí unas palabritas Matías Pítaro con uno de los asistentes, Bruno Cuaranta, Cuaranta expulsado Tenía ubicación preferencia al perder indicaciones desde allí, arriba de los vestuarios Nos vamos a meter en el partido, en la primera etapa, esos primeros 45 minutos en los que Atlético Río Tercero va a generar mejores situaciones, tiene este remate cruzado el Lautaro Romano Y la respuesta de Lucas Dagorret que tapaba abajo, buena asistencia, buena habilitación de Rinaudo allí Para que Romano, previo a dejarla picar, rematara de derecha y lograra el control el arquero Después, esta acción en la que cae lesionado Cristian Cabañas, se dobla allí la pierna Un inicio algo accidentado de juego para el conjunto palómero De todos modos Cabañas iba a poder continuar Llegaba Medina, llegaba hasta el fondo, frenaba, es una amenaza permanente Franco, el remate de peligro, una acción más para el extremo del Atlético Río Tercero En este inicio del partido, es una tentación a veces tirarle la pelota larga Para que Medina pique al vacío y pueda marcar alguna diferencia Rivarola que daba algunas indicaciones también, que preguntaba por el tema de la hora en ese inicio Atlético Casoy va a tener esta chance, con el buen envío, el centro de Federico Camertoni La aparición en ataque, el cabezazo de Matías Porcari, el ex 9 de julio Que hacía su primera participación en el partido Y acá tenía Medina esta con Dagorretti, la verdad que está muy bien El arquero del Atlético Casoy, esperándolo hasta último momento Medina Sin jugarse para ninguno de los dos lados y quedándose con esa pelota Remata Porcari, desviado, una acción más para Atlético Medina la ponía atrás con Romano El balón daba en la parte externa de la red El partido que se hacía de vuelta en ese arranque, quizás no tan bien jugado En la primera etapa, pero al menos con situaciones No le costaba a los que defendían aguantar a los hombres de ataque En cada uno de los equipos Aquí el cierre cuando quería participar de la acción Medina Va a llegar Pítaro, el centro, este es bueno El cabezazo de Francisco Von Fría Y la respuesta también de Lucas Dagorretti Después otra vez el centro Y otra vez la aparición de Von Fría Pero el cabezazo que se iba desviado Todo eso en la primera etapa En el compromiso en el Pica Agüero Llegaba una vez más la Villa con este remate Y la respuesta de Mauricio Muñoz para mandar esa pelota al córner Ahí lo vemos, ¿no? Este es Joel Maldonado Levanta la cabeza Aparece Fiandiro por atrás de todo Dispara y lo exige a Mauricio Muñoz Cierre de las acciones Primeros 45 minutos que se terminaban con Atlético Azcazubicero Atlético Río tercero cero Segundo tiempo Y esta nueva jugada La habilitación para Matías Porcari El remate de Porcari El cierre del Yoyo Ariel Tisera Mandando la pelota al córner De ese córner Iba a cruzar el centro La aparición por el segundo palo El cabezazo solo, ¿no? Debajo del arco Y el lamento de Porcari Porque no pudo enderezar el rumbo de esa pelota Era una situación importante Para el conjunto palomero Era la chance de abrir el marcador Quizás la más clara, ¿no? Para el Atlético Azcazubic en todo ese segundo tiempo Y después Atlético va a responder Con esta del Autaro Romano Que parecía que se le va a larga Define el primer palo La pelota termina dando en el poste, ¿no? Le juega la fortuna a favor En este caso a Dago Red Al arquero del Atlético Azcazubic La vemos nuevamente Vemos el esfuerzo de Camartoni Por seguirlo Romano La definición de Romano Al primer palo Y la pelota que previo a picar dos veces Termina dando en el poste Cero a cero Y la sensación de que el gol estaba al caer Estaba por llegar Y va a llegar Y va a ser Francisco Fonfría El encargado de convertir Previamente Medina lo habilita a Fonfría Fonfría que intenta definir Y Musso que lo tapa con lo justo Corner para el conjunto palomero Ganaba de cabeza Sin poner arriba a Musso Iba por encima del trevesaño Después esta jugada Fonfría la aguanta muy bien Le mete el sombrerito De emboquillada a Musso Y define Ante la salida de Agorred Para poner el uno a cero Ganaba a Atlético Río Tercero Segundo gol consecutivo De Francisco Fonfría Que había sellado La victoria Ante el Náutico Fichem Convirtiendo el 3 a 1 Buena resolución individual Muy buena resolución individual Y el gol Ante la salida del arquero Para que Atlético Río Tercero Se pusiera en ventaja El gol Lo A ver Lo Hizo tambalear El Atlético Escazú Y que empezó a dar ventajas En defensa Y así vino el segundo Pelotazo en profundidad Medina que hace una parecida Fonfría Digo con el sombrerito Y en este caso El latigazo El remate de Zurda Que se le mete abajo Al arquero Para poner el 2 a 0 Atlético liquidado En una ráfaga A los 29 Y a los 42 En solo 13 minutos Pasaba de estar 0 a 0 Estar ganando Los 2 a 0 Y El triunfo Que iba a quedar asegurado En Villa Escazú Y no había tiempo Para mucho más No pasó mucho más En el partido Algunas llegadas Sobre el final Para el conjunto Palomero Lo cierto es que El Pirato sumó 3 puntos fundamentales Se afianza Como el tercero En la tabla de posiciones Y no le pierde Pisada 9 En pos del segundo lugar